Nuestra solución, al dividir tu periodo de 20 minutos en 5 haz un seguimiento de tus repeticiones en tu primera ronda y trata de mantenerlas en las siguientes 4. Empuja al máximo en cada ronda y 2 minutos de descanso deberían ser suficientes para exprimirte al máximo, 5 series, 3 minutos de max effort circuito y 2 minutos de descanso. Mantén las mancuernas sobre los hombros y agáchate, manteniendo la espalda recta y el pecho hacia arriba, hasta que los muslos estén más allá de los paralelos al suelo. Párate de manera explosiva y, con un solo movimiento, presiona ambas mancuernas por encima de la cabeza para bloquearlo por completo. Ahora, invierte el movimiento y repite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!